Ya ves el tiempo nos habló, desnudando la verdad Nos enseñó el camino y la forma de sanar Aprendiendo del error, del error, sabiendo perdonar, perdonar Armándonos de valor, de valor, para fluir, para poder cicatrizar, cicatrizar Hay heridas por suturar, también senderos por recoger Tantos poemas por gritar, emprendo el vuelo sin revolucar Vuelvo a creer, vuelvo a sentir, vuelvo a respirar Voy a apostar, voy a vivir, quiero saciar toda mi sed Valencia al caminar, no existe miedo a tropezar No hay nada que temer, ni silencio que guardar No hay nada que temer, ni silencio que guardar Interna revolución, buscando preservar Nuestro profundo amor, sincera, sincera libertad